¿Qué pasó, pariente? Me traes bien preocupado. ¿Dónde andas, cabrón? Pues pasó que aquí los de la DEA me echaron el guante. ¡La Mabel me traicionó, cabrón! Man, yo sabía que no podía confiar en ti. ¿Es que creías, güerito, eh? Que iba a abrir el hocico como cualquier raterillo, ped... que agarraron al Chema los de la DEA en Tucson. Y pues ya, el rojo está en Colombia y viene para acá. Así que luego te hablo, ¿sí? Yo no sé cómo le hacen tu prima y tú. Pero siempre tienen la razón. La mujer que andaba con mi hijo lo traicionó. ¿Tú te vienes conmigo? Después nos separamos o haces lo que se te pegue la regla. Nos vamos a algún lugar donde tú ch... quieras. ¿Ya sabes dónde tienen al Chema? Bueno, ahorita no puedo hablar, estamos en... Estamos en eso. Luego hablamos, ¿sí? No, 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 a ver, Regina, espérate. Yo necesito saber dónde tienen al Chema. ¿Qué le hicieron? A lo mejor un día de estos, tú y yo vamos a ser muy buenos amigos. Jeremy. ¿Vas a tener visitas, Venegas? Ah, cabrón. ¿Una vieja? No, pues a toda madre. Igual le mancariño. Llamó a un abogado muy famoso en Tucson, Allen Albrecht. Pero te lo digo de una vez. Ni él ni nadie te va a sacar de aquí, cabrón. Vamos a ver. Ey, es la Amanda. Pásamela. Ay, mis sueños. Amanda, te habla el rojo. ¿Dónde estás? Pues, no sé, debo de estar como a medio camino hacia Tucson, yo creo. Mira, te voy a decir cómo va a estar la cosa. En cuanto llegues a Tucson, te vas a lanzar un lugar que se llama El Encanto. ¿Verdad? Cuando estés ahí, le hablas a la Regina, que voy a mandar unos hombres por ti. Vamos. Ok, Rojo. Está bien. Por Dios, Rojo, ¿qué vas a hacer con la Amanda? Eh, tranquila, mija. Tú tranquila y yo calmado. Todo va a estar bien. La Amanda nos va a ayudar a sacar al Chema de esta. Tú todo lo puedes. Ey, Jones. Venegas has a right to a defense. We can't fuck it up. Lose the case. We gotta stick to the procedures. To hell with the fuck procedures, Andrews. ¿Cómo? ¿No está contento porque capturamos al Chema de Venegas? Hey, Torres. ¿Tú sabes algo de la autopsia de Leslie Carroll? ¿Llegaron los resultados? Todavía no. ¿Hay algún problema? Esto es muy grande, Torres. No nos podemos equivocar. Estoy de acuerdo. That's good. Porque no estamos en esta agencia por saltar procedimientos y por cometer venganza por interés personal. I hope you understand that. I do, sir. Qué gut, chula. Pero, a ver, ¿me lo estás confirmando o no, cabrón? ¿De verdad? No, pues es una gran noticia, car... No, 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 yo ahorita me estoy yendo de viaje, pero en cuanto aterrice te vuelvo a marcar. Órale, pues. ¿Qué hubo? Pues una buena noticia. ¡Pues échala! Agarraron al Chema Venegas en el gabacho, cabrón. ¡No se amerita un buen trago, no, primo! Yo no lo voy a saborear hasta que nos chingamos ese cárcel. Ay, ya, no, ching... Miren este cárcelo en loda, car... Disfrútalo, cabrón. Si no los vamos a chingar, no te preocupes. Pues busquemos la manera, primo. Él debe de pagar por los hombres que nos mató, ¿qué no? Y por los balazos que me dieron. Que nadie se burle de los paibas, ching... Pues sí, mira, a mí lo que más me cuadra de todo esto es que nosotros siempre tuvimos razón. A la Martita le dio por acomodar todo. Y no encuentro nada, car... Ahorita que llegue le preguntas, hombre. Lo que no sé fue cómo le hiciste para convencer a mi jefa de que te soltara ese millón. Siempre ha dicho que no toca sus ahorros, que son para sus nietos y la ching. Mis nietos van a quedar bien asegurados mientras tú te preocupes por no despilfarrar todo lo que te voy a dejar. ¿Buenos días? ¿Días? Más bien tardes. Si tenías algún inconveniente para no llegar temprano, ¿te hubieras avisado que no? Perdón. Andaba muy ocupada. ¿Ocupada? ¿Y se puede saber con quién? Estaba con alguien. Eh, yo me voy a dar una vuelta y regreso, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué me estás queriendo decir, Martita? ¿Que estás con otro cabrón o qué? Tobias, yo tengo todo el derecho de estar con alguien que me ame y que se quiera casar conmigo. Pues eso es lo que queremos todas las mujeres, ¿no? Más vale que lo trasladen de una vez. Es peligroso tenerlo aquí. ¿Dónde lo tienen? Está aquí, Mabel. Es mejor que tú no lo veas. ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Ustedes? No le toques, no le toques. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Chema! ¡Chema! Mi amor, por favor. Déjame explicarte. No tienes nada que explicarme. Lárgate aquí. Por favor, Chema, escúchame. La Celia se me apareció en sueños. Dice que lo vio, que está bien, que le dijo lo que tiene que hacer. a tu hijo. Ay, Nelly. A veces se me figura que te las truenas. y lo peor es que yo también he de estar bien loca de tanta confianza que te tengo. ¿Qué hago? ¿Trato de ir a verlo? No sé si quiero que venga, Nelly. A lo mejor lo que le conviene es la cárcel para que se enderece. Las cárceles no enderezan a nadie, mija. Solo sirven para enchuecarlos más. La naturaleza de tu hijo no es para estar encerrado. Tu hijo tiene un espíritu libre. Escúchame, Gary negoció por mí, tienes que creerme. Yo jamás haría algo contra ti, no te traicioné. ¿Ah, no? Me estaban esperando en el rancho para acusarme de homicidio. Tenían todo. Las pruebas, las fotos, el video, la balística coincide. ¿Qué creíste? ¿Que yo no te podía salvar de esa? No entendiste, Mabelita. Jamás entendiste lo que tú y yo teníamos. Me acorralaron. ¿Qué más podía hacer? Confiar en mí. Pero ya veo que no pudiste. Lo nuestro no fue suficiente. Claro que sí. Está cerrado. ¡Abre la puerta! ¡Hace una llave! ¡Vamos, vamos! Solo espero que no estés cargada. Que no estés esperando a mi hijo, porque eso sí está... ¿Qué puedo hacer para que me perdones? ¿Qué puedo hacer? Perdóname. ¡Chema, perdóname! ¡Escóndete! ¡Escónde al p... Gary! ¡Donde los encuentres los voy a hacer añicos! ¿Tú te vas a morir en una cárcel gringa? ¡Escóndanse bien! ¡Escóndanse muy bien! No los quiero encontrar. Ok, Jones. Tell me. ¿Es cierto lo que le pasó a Leslie? Realmente está muerto. ¿Muerto? ¿Quién te dijo eso? Oh, come on. Yo sí. I need to know. Él era mi amigo, Jones. Tell me. La gente se muere, Roberts. Sobre todo la que anda preguntando lo que no debe. Vamos a terminar de procesarlos por el programa de protección de testigos. Now, Mabel, tú le vas a decir a Gary lo que te dijo Chema. ¡Fueltale! Hey, suéltala. Suéltala, Luis. Shut the f... up, man. Come on. A ver, mi chula, venga pa' acá. Tú me dices todo esto porque estás enojada. Y tienes razón en inventarme todo eso de que estás con otro ca... para darme celos. ¿Quién te dice a ti que te ando inventando cuentos? ¿A poco no crees que alguien me puede pretender? No, pues de creer, si creyó, pues estás re chula. A cualquier hombre le gustaría amanecer en tu cama. Eso lo pienso todas, todas las mañanas. ¿Antes o después de estar con ella? Por favor. Si tú eres mi pasión. Nada más que está ocupado todos estos días. ¿No me puedo partir en diez? Toda mi mamá me quieres. Te quiero y mucho. Sí, pero también la quieres a ella, ¿no? Yo ya me cansé de que esto no va para ningún lado, Tobias. Ya estoy cansada. Estoy muy cansada. Oye, Josefina, ¿está Amanda? No, señora, no se encuentra. Salió desde bien temprano. Pero estoy yo. ¿A mí no me quieres ver? No, claro que sí. Lo que pasa es que primero quería hablar con Amanda. Amanda no está. Con permiso. Gracias. ¿Qué pasó? No, pues es que me quedé pensando, pues desde ayer, que si no le habrás dicho a Amanda que yo tuve algo que ver con Ricardo. Qué obsesiva eres, Inés. ¿Cómo crees que yo le voy a decir a mi hija algo así? A lo mejor se lo dijo Ricardo a ya sabes cómo son los hombres. Les encanta presumir cuando se ch... No. Pues sí. Lo que pasa es que ayer Amanda estaba muy insolente, Blanca. Juraba que yo había sido una de las mujeres de tu marido. Inés, yo te voy a decir una cosa. Deja de pensar en Amanda y preocúpate por tu sobrina. Agarraron al Chema Venegas. ¿Quién? ¿Tú te imaginas lo que se le puede venir encima a Regina y al Rojo? Háblale. Háblale para que te cuente qué sabe. Sí, 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 sí. A ver. Bueno. Regina, soy yo, tu tía. Oye, ¿cómo estás? Es que supe lo del Chema. Pues que me lleva la ch... tía. ¿Pero qué le hacemos? Es que seguramente han de estar buscando a tu marido también. ¿Lo has visto? ¿Estás con él? Mira, tía, ahorita no puedo hablar. Te hablo más tarde, ¿sí? Gracias por llamar. Bye, bye. Sí. Mira, Regina, te presento. Este es el abogado que contratamos. Mucho gusto. Encantado. Y es de los más ch... Pásale, por favor, a la salita. Ahí va a llegar la persona que va a hablar con usted. Por aquí, por favor. Con permiso. Propio. ¿Cómo que no me preocupe por él? Y más si va a estar en una cárcel ni el gabacho. No saben qué va a pasar con el Chema. Él solito se lo buscó, Joaquín. Que se ch... Y más le vale que deje de preguntar. Oye, ¿y con la captura de Venegas, ¿qué procede de aquí o qué? Nada. Este es un plan que ya traía a la DEA desde hace mucho tiempo. Cortas la cabeza de la organización y el resto del cuerpo se va desmoronando paulatinamente. Al menos eso es lo que yo creo. ¿A usted qué piensa, Centeno? Que no es tan fácil. En ese tipo de cárteles, alguien puede ocupar su lugar con muchísima facilidad. ¿Sabe qué? Usted tiene razón. ¿Por qué no va y le pregunta al Menar Paiva o a Tobías Clark sobre el sucesor del Chema Venegas? Yo por lo pronto tengo cosas más importantes que hacer. Vamos a tener que actuar rápido si no queremos que esto nos salpique, Narváez. ¡Salud! ¡Ay, hijo de su pi... Madre, está cambiando el panorama pa' nosotros y pa' bien, ¿eh, cabrón? Salud, primo. Y porque se pudre en la cárcel es muy, cabrón. Fíjate que ahora con el Chema en la cárcel, el feyo va a querer hacer negocios con nosotros. Vas a ver. Pues ojalá, primo. Yo te veo muy optimista, ¿eh? Pues, ¿cómo no, cabrón? Además, les tengo que reconocer que tenían razón, hijos de la ch... O sea, yo queriéndome madre retirar. ¿Cómo, ching? Estoy en la flor de mi juventud, cabrón. Y me siento vivo, cabrón. Con un ching billete y voy a generar... ¿Sabes cuánto y no vamos a generar con eso? Un ching billete, cabrón. ¿Qué puta me salió mi prima? Rojo, yo estoy aquí. Ey, ya te vi. Despacha al chofer. Ahorita paso por ti. Listo, señores. Félix, ya váyase, por favor. Oiga, ni una palabra de esto a nadie. ¿Me entendió? Está bueno. Súbete. Nuevas preguntas. Era con vos, mamacita, pero esto es más por tu seguridad que por la nuestra, ¿o no? Es por tu bien. No te ayudó. Vení por acá. Tranquila. Aquí está la puerta. No te ayudó. 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 Gracias por ver el video.